No me importa lo que no me querías Si fuiste querida, sigo la moneda Tomé una y cruz al momento De que siempre se jodan De otra no viena Viendo como a mi joven Me sigo vacilando de parisología En el cielo Me baila guapa a la cereja Con una empatía en la discoteca Me baila guapa a la cereja Con una empatía en la discoteca Me baila guapa a la cereja Con una empatía en la discoteca Me baila guapa a la cereja Con una empatía en la discoteca Beba el agua pa' la seda, todo el mundo es pa' el día en la discoteca Beba el agua pa' la seda, todo el mundo es pa' el día en la discoteca Beba el agua pa' la seda, todo el mundo es pa' el día en la discoteca